Yo me dedico a la pulverización, soy contratista rural en la zona de Monte Cristo. En esta actividad hace 20 años que estoy haciendo esto. Es una actividad que a mí me da mucho placer hacerla, me gusta, me gusta mucho, me gusta innovar en la actividad. Siempre se aprende algo nuevo, me gusta estar siempre con la última tecnología. Picos a utilizar, pastillas antiderivas, cortes por secciones automáticos, que no se superpone. Hay muchas herramientas, podés medir el viento, podés, ya no es como antes que se aplicaba como sea. No, no, hoy se trabaja muy, muy bien y preciso, muy preciso. 25.000 hectáreas, una cosa así, entre campaña de barbecho, digamos, barbecho corto, barbecho largo y todo lo que es post siembra. Sí, tengo PLA 3250 con alas híbridas de 36 metros de ancho de labor y la máquina que compré ahora es una 3.300. Ahora es toda. Los 36 metros de ancho de labor son fibra de carbono. Bueno, una máquina que es mucho más liviana, todavía más estable que la otra, más estable. Y bueno, la fibra de carbono es muy resistente a los golpes, no se corroe, no sufre la corrobación de los productos. Estable que eso es fundamental en las pulverizaciones, estable lo que es toda la parte fumigación, la parte barral, todo eso. Muy estable y bueno, todo lo que es estructura, chasis, tanque, todo muy, muy robusto, muy fuerte, muy buena máquina. Cuando la máquina es buena y la máquina está en buenas condiciones, por eso todo es una sumatoria de cosas. El cliente cada vez más exigente, sí, 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 sí. Y me inicié con otra marca y bueno, colegas tienen otras marcas de todo tipo. La verdad no probaría, me fue bien con PLA, tengo muy buenas experiencias. Ya he pasado por varios modelos de PLA y bien, siempre bien, no he tenido problemas. En el 2006 compré una máquina, se las compré a Cephar y de ahí empezamos a trabajar juntos y bien, bien en lo que es postventa, repuestos, no hay problema. Siempre muy buena atención, muy buena predisposición. Igual en el negocio que hicimos ahora también muy, muy bien, muy bien, muy bien la gente. Yo estoy en la zona de Las Peñas, ahí siembro, hago la fumigación, la siembra y la cosecha. Y tengo implementos de PLA, uso propio, sí, yo hago todo uso propio. Y en siembra tengo PLA y tengo pirobón en siembra y tengo fumigación de PLA. Yo tengo la autotrailer, es la que más uso porque es la más versátil, la más ágil, la más rápida para cambiarla de potrero, de campo, para llevarla en la ruta porque al tener varios campos, entonces es más fácil llevarla, traslado. Es una máquina que se clava bien, entra bien, tiene buen planteo. Me gusta el planteo del maíz que tiene. Y en pulverización, lo que me gusta de PLA es el botalón que tiene. Es un botalón que vos lo llevas parejito, la suspensión que tiene, es una máquina que anda, anda muy bien. Y yo hace 20 años que lo conozco a Wolf. Yo empecé con las plajas azules que tenía, con las plajas azules que es el largo plazo. Y después fui viendo las otras amarillas, bueno. Que vos tengas una atención, que vos llames por teléfono, te atiendan, te den una solución. Porque lo importante es que te den una solución la agencia, ¿no es cierto? Eso porque vos tener una máquina, no tenés respuesta, no tenés una solución. No tenés los técnicos que te ayudan. Tener parada no te sirve de nada, no te sirve. Pero en eso bien, bien. Cefar eso tiene buen servicio.